Hoy si es verdad que vengo, vengo virado, vengo con filosofía y literatura, me voy, la vida es un joto. Para Calderón la vida era un sueño, un futil empeño como una ilusión. Daré mi versión, si no lo hago exploto, sin mucho alboroto y a mi parecer vengo a proponer la vida en un roto, vengo a proponer la vida en un roto. Me pilla mi hija, papá, mísero de mí, grito a seis puntos, qué dolor profundo, soy un infeliz. Yo en mi frenesí cuando me ñangoto, mi bola yo froto y doy mi presagio. Como digo el saño, la vida es un roto. Como digo el saño, la vida es un roto. Ese es el dilema, te rajan las yemas, cuando das el voto, caigo en flor de loto. Me da canillera, me da canillera, en la carretera, la vida es un roto. En la carretera, la vida es un roto. Como dos ventanas, hay dos orificios, aunque no es para vicio, los uso con ganas. Todas las mañanas, yo juego la loto, a ver si reboto, y llego el carijo. Porque con el hijo, la vida es un roto, porque con el hijo, la vida es un roto. Por donde uno nace, es una abertura, y la sepultura, que en muerto uno yace. Y me satisface, porque también noto, que tras del escroto, un hueco poseo. Por eso yo creo, la vida es un roto. Por eso yo creo, la vida es un roto. Entonces lo creo, la vida, la vida es un roto. ¡Suscríbete al canal!